¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sé que Leona no lo es, pero bueno, entre todos la mayoría son de las Islas de la Sombra Así que si os parece, comencemos por la skin principal de Carthus Bueno, aquí estamos con la skin principal de Carthus Vamos a comenzar por las animaciones Ya que el sonido, por ejemplo, todavía, como dije antes No está agregado en el servidor PVE Y tendremos que esperar para un posterior vídeo en el cual repasaremos las 200 frases Con tranquilidad, lógicamente Y tengo ganas de ver la nueva voz O si han modificado mucho las frases Creo que sí, supongo, vaya, eso espero Así que comencemos por las animaciones, si os parece Fijaros, esta, esta mola bastante Con el libro, la siguiente Es de mis favoritas Fijaros Pasemos a ver el baile Ahí está, se vuelve loquísimo Mira, tómalo Y por último Vamos a ver La risa Veamos ahora el vuelta a base Para después pasar a ver las habilidades Ahí lo tenemos Comencemos por la Q Fijaros las nuevas partículas Aparece un área Más o menos nos indica donde haría explosión La habilidad Y nos fijamos Ahí desgastaríamos al campeón Lógicamente Me gusta muchísimo más estas nuevas partículas Quizás sean muy azuladas No me acaba de convencer eso Otro color igual quedaría mejor Pero bueno, de momento Es lo que tenemos Pasemos a ver La W El muro Fijaros como mola Sí que es cierto que las partículas están muy curradas Dependiendo del color también Bueno, sin tener en cuenta el color, vaya Está muy bien Pasemos a ver La E Fijaros Esos especies de fantasmas que van apareciendo ahí No sé si se pueden apreciar bien Y ahora pasemos a ver El ultimate Ahí lo tenemos La animación de Carthus también es brutal A mí me encanta Así que es cierto que hay gente que dice Que le quedaría mucho mejor la anterior Con el color rojo Pero bueno, esta no queda nada mal Fijaros también luego la explosión que ocurre Así que Aquí tenemos a la skin principal de Carthus Pasemos a la siguiente skin Antes de pasar a la siguiente skin Veamos la muerte de la skin principal de Carthus Aquí la tenemos Bueno, aquí estamos con Carthus Espectral Si nos fijamos Las habilidades siguen siendo idénticas a la skin principal Y lo mismo ocurre con el vuelta base Así que una vez repasadas un poquito Pasemos a ver las habilidades Bueno, deciros que las partículas siguen siendo las mismas Que en la skin principal Así que bueno, vamos a repasarlas No obstante, empezamos por la Q Como hemos visto También tenemos el muro Fijaros Pasemos a ver la E Ahí está Sí que es cierto que cuando se utiliza la E Parece que hay una bajada de FPS Quizás sea porque estoy grabando No lo sé Pero bueno Quizás tengan que mirarlo Y por último vamos a ver el ultimate Ahí lo tenemos A continuación La muerte de Carthus Espectral Aquí la tenemos Fijaros Podemos utilizar habilidades Lógicamente Ahí está Épica la muerte Es el turno de Carthus de la libertad Aquí tenemos una de mis skins favoritas Dentro del juego Fijaros Vamos a verlo por todos los lados Me parece increíble Queda chulísima En comparación con la anterior La verdad es que es una mejoría notable Así que bueno Vamos a ver Como os dije antes Las animaciones siguen siendo idénticas En todas las skins Quizás algo que deberían modificar Bueno no lo sé En futuras skins Lógicamente sacarían Otras animaciones diferentes Aquí tenemos El baile Vaya Sigue volviéndose loco Con todas las skins La risa Y vamos a ver El vuelta base Ahí lo tenemos A continuación Veamos las habilidades Comencemos por la Q Como siempre Nada de nuevas partículas Para esta skin Tampoco Veamos el muro A continuación La E Y por último Veamos el ultimate Yo sigo diciendo Que el ultimate Me parece épico Cuando lo lanza Tanto Carthus Como lo que son Las partículas Pero bueno Pasemos ya A ver La muerte De Carthus De la libertad Aquí la tenemos Es el turno De Carthus Segador a Dusto Vamos a ver Las animaciones Idénticas a las anteriores Esta skin No está nada mal Fijaros La verdad es que Mola bastante Ahí tenemos El baile De siempre Y la risa Veamos El vuelta base Ahí está Pasemos a ver Las habilidades Empezamos Por la Q De nuevo Las mismas partículas Parece ser Que también El autoataque Es idéntico En todas las skins De nuevo El muro Veamos La E A continuación Y por último El ultimate Ahí lo tenemos Ahora por último Pasemos a ver La muerte Y aquí tenemos La muerte De Carthus Segadora Dusto Por último La skin Carthus Pentakill Fijaros como Mola A mi me gusta Bastante Ahí con el micro Veamos las animaciones Que lamentablemente Siguen siendo Idénticas Pero bueno Ahí tenemos Si no me equivoco Este quizás Pueda tener Un cambio De sonido Ya que Si nos fijamos No tiene ninguno En el servidor PVE Por el momento Esta skin En concreto Veamos el vuelta base Ahí lo tenemos Pasemos a ver Las habilidades Para no perder La costumbre Comencemos Por la Q El ataque básico Parece que sigue Siendo idéntico Estoy algo decepcionado Ya que me esperaba En ciertas skins Cambio de partículas Animaciones O algo así Si que es cierto Que como tampoco Todavía está el sonido Quizás podamos ver Algún cambio En cuanto a las partículas Ya sabemos que estamos Dentro del PVE Y todo está sujeto A cambios Pero bueno Por el momento Vale Veamos la Q De nuevo Tenemos el muro De una de mis Habilidades favoritas Por el hecho De estas partículas Molan bastante Y ahora La E Algo que deberían De cambiar Es la optimización Quizás todavía no esté bien Fijaros que hay Una pequeña Ralentización del juego Porque si que es cierto Que ocupará Bastantes recursos Por último Veamos El ultimate Ahí lo tenemos Vamos a ver ahora La muerte De Carthus Pentakill Ahí está Bueno Hasta aquí El vídeo Con la mejora visual De Carthus Me ha gustado bastante Con el nuevo rework Si que es cierto Que me esperaba Otras partículas En otras skins Y otros sonidos Pero bueno Tendremos que esperar Quizás se ha modificado Con el tiempo Y tenemos pendiente Revisar la skin De Queen Cuando esté disponible Y también Los sonidos De Carthus En un próximo vídeo Espero que os haya gustado Ya sabéis Que podéis suscribiros Para estar al tanto De todas las noticias Y nos vemos En el siguiente vídeo Adiós